Y es obvio, a él le gustan ese tipo de mujeres que se prostituyen, que cobran o quieren regalos, aunque les peguen, aunque las arrastren, aunque las humillen y todo eso. Kashi 6ix9 cuenta por qué se escapó de República Dominicana por Haití. Y además dice que todas las mujeres tienen un precio. Prepárate para esto. Yo me fui por Haití. Yo crucé las montañas. ¿Caminando? Yo crucé la frontera en jabón. ¿Qué? En jabón. Y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, pero tú te fuiste por Haití de manera ilegal. Ilegal, ilegal. Porque lo que estaban haciendo ellos fue ilegal. A mí me estaban tratando de extorsionar los jueces de RD, los jueces de apelación, pidiéndome los generales, abogados generales del país. Y eso todo lo tengo en prueba. Si se arma el lío que se va a armar, pidiéndote que 120 mil para cada caso. Y me decían, va a tardar 3 semanas. Pero eso son fuertes alegaciones de parte de 6ix9 diciendo que todas las personas ahí en República Dominicana le estaban pidiendo billetes. Los jueces, los policías, los generales y todo lo demás. Oye, además Tekashi también dice que las mujeres, que todas tienen un precio. ¿Qué? Mira, lo que yo le llego, yo conquisto. Cualquier mujer tiene su precio. ¿Cómo? Las mujeres que a mí me gustan. Claro. A mí, que yo busco. La maleante, la malandrona. La que me gustan. Claro, las que me gustan. Espérate, espérate. Cada mujer tiene su precio. Ahora. Él dijo la mala. Perdón, perdón. Ahora las mujeres que no se venden. Espérate, aguántalo, aguántalo. Él dijo ahí, malandrona o nalgona. Malandrona. Y es obvio, a él le gustan ese tipo de mujeres que se prostituyen. Que cobran o quieren regalos, aunque les peguen, aunque las arrastren, aunque las humillen y todo eso. Pero déjame decir algo, porque yo estoy muy indignada. Por ejemplo, ayer vi a varios dominicanos en la televisión, dándole la razón a Tekashi. Como, qué bueno, si le están pidiendo dinero, pues que se escape. No, por favor. O sea, hay leyes. Es un país soberano. Es un país con leyes. Nadie va a defender, por lo menos un poco, la política, la integridad de todo un país. El tipo se ha burlado de todo un país. Y encima de todo, salen con la cara lavada. Iba a decir lavada. No, ni siquiera la cara lavada. Toda pintarrajeada, porque es un payaso. A decir que sí, que sí lo hizo. Porque como qué. Y todavía le aplauden y le festejan. Qué bueno. No se puede ocultar el cariño y el respeto, la admiración que Gina Usman, Gina le tiene a Tekashi 6ix9ix. Qué bueno. Que Gina es fan de su, no de su relación, fan de su carrera y fan de sus barbaridades. Y como el tipo es payaso, yo creo que Gina tú le debes de regalar esos aretes que tú tienes puestos. Qué aretes, deja ver los aretes de Gina hoy. Algo sencillo, algo sencillo, normal. Estoy distraído. Eso parece los abanicos de mi habitación. ¿Qué es? ¿Tiene que ver mis aretes con lo que estoy diciendo del payaso este, por favor? No puedo concentrar porque de tus oídos. La gente está escuchando y me está viendo, ridículo. Puedes mirar en tu cocina. Y si te pusieran a ti en la cámara, verían tu bigote, los tres pelos que tienes ahí mal puestos. ¿Qué es? Y cuáles nadie se nos huyecería. Suéltale, suéltale, suéltale. Es verdad, es verdad. Tengo que decir, me resurré esta mañana, pero por lo que veo, Gina no se ha resurrado. Gina, yo soy intolerante a la estupidez. Y cuando oigo tanta estupidez a mi alrededor, me empiezo a atormentar tanto. Y hay tanta estupidez en el mundo. Esos aretes de tostores que tienes puestos hoy, se los deberías de poner a Julio una semana entera de castigo. Tú tienes que venir a trabajar la semana que viene con los tostones puestos. ¿Cómo? Este hecho es Nicky Santo, buenos días. ¡Gracias!